Vamos a ver. Intervalos. Vamos a representarlo de las tres maneras que hay. El intervalo cerrado AB son los números que están entre A, incluido el A, y el B. O, en forma de dibujito, yo lo pongo así. Yo pongo un palito relleno, indicando que este entra. Y otro palito relleno, SUPASU, indicando que entre los dos. Con dos SUPASU son todos estos números. ¿Vale? Entonces, en el intervalo, X es mayor o igual que A. Todos los números de aquí son mayores o iguales que A. Y son menores o iguales que B. Están por aquí. Del B. El igual significa que está cerrado, y cerrado es el corchete, que el A entra. Por ejemplo, en el intervalo, menos 2, 5, entra. Desde el menos 2, menos 1,999, todos los 9 que quieras. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, el 4,99, todos los 9 que quieras. Y el 5 también entra. Ahora bien, si te pongo el intervalo A abierto, B cerrado, quiere decir que los números son mayores que A. Es decir, el A no entra, pero el B sí entra. Yo lo dibujo así. SUPASU vacío, en el que no entra. Y SUPASU relleno, en el que entra. A, B. ¿En qué se diferencia este de este? Es que en este, si el menos 2 está abierto, el menos 2 no entra. Si sería desde el menos 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, todos los 9 que quieras, hasta el 5. Y el 5 sí entra. Y el 4,99, 9, 9, 9, también. Ahora, si lo cierro en A y lo abro en B, son los números que son menores o iguales que A. Es decir, el A entra, pero menores que B. Así que el B no entra. Como yo lo dibujo, el A estaría relleno y el B estaría vacío. ¿Vale? Y entraría el menos 2, si entra, el menos 1, 99 también, hasta el 4,99, todos los 9 que quiera, pero el 5 no entra. Y si pongo los dos abiertos, abierto y abierto, son los números que están entre menos 2 y 5. El menos 2 no entra. Y el 5 tampoco. Y sería desde el menos 1,99, hasta el 4,99, todos los 9 que quiera, pero el menos 2 y el 5 no entran. No puede ser, porque el 5 está por detrás del 2, del menos 2. Ahora, los otros intervalos. Por ejemplo, por ejemplo, desde A hasta más infinito serían los números mayores o iguales que A. Es decir, entraría el A entra y para allá. Si fuera, por ejemplo, el intervalo 2 más infinito, sería el 2, el 2,01. Ya te puedes cansar poniendo intervalos. ¿Qué diferencia hay con el A abierto más infinito? Que son los números estrictamente mayores que A. Es decir, el A no entra. El A abierto. Sería desde el 2,0000, todos los 0 que quieran, 1, hasta el infinito. Y luego, por el otro lado, tendrías el menos infinito A cerrado, que sería desde menos infinito, los números menores o iguales que A. Y el A entra. Sería desde el A que entra para la izquierda. Son los números. ¿Cómo que no entra? No, si entra. Siempre hay uno detrás. X menor o igual que A, sería desde 2, para atrás. El 1,99, etcétera, etcétera. El 1,99, etcétera. Son los números. No, yo soy José Luis 0892 0271 C de casa 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 0271 C de casa